Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like El cantante Zacarias Ferreira se encuentra dando los toques finales de su esperada nueva producción de estudio Que contará con temas inéditos y colaboraciones de lujo Luego de una gira de conciertos que inició a principios del año 2023 Por todo el territorio estadounidense y Puerto Rico Ferreira nos trae nueva música a la que después de un año en los estudios Está próxima a estrenarse Su más reciente sencillo En Peligro de Extinción Original de la banda mexicana La Dictiva Lleva más de 5 millones de vistas en su canal oficial de YouTube Menos de un mes de su lanzamiento Augurando éxito para esta nueva propuesta de larga duración del popular artista Indica una nota de prensa Gracias amigos por seguir esta noticia Recuerda suscribirte y comparte este video Nos veremos en una próxima noticia Muchas gracias